Córdoba, brilla contigo, presenta Bien, ahora vamos a platicar con la presidenta municipal de Córdoba a quien agradezco mucho, nos otorgue estos minutos para esta plática Presidenta, gracias por recibirnos en este espacio tan hermoso y bueno, para platicar con usted de temas importantes Pues bienvenidos aquí a la ex hacienda de Toxpan Muchísimas gracias por esta oportunidad de poder platicar con todas las personas que nos pueden ver el día de hoy Presidenta, vamos a hablar inicialmente de un tema importantísimo que es el tema del COVID, los números que reflejan al corte de ayer pues Córdoba está en la tercera posición con casos de contagio y demás ¿Qué está haciendo por parte de la autoridad municipal en coordinación con las autoridades sanitarias para tratar de detener esto? Fíjate que desde marzo que fue el inicio de todo este de esta situación tan dolorosa hemos implementado muchísimas acciones aquí en esta ciudad desde el enseñar el lavado de manos de el enseñar a la gente cómo debe higienizar todas sus cosas cómo debe de los protocolos que debe de seguir al entrar a su casa, en la misma calle, hasta el subsidio alimentario que hemos estado son más de 35 mil ayudas que hemos dado en diferentes despensas secas, despensas verdes, 10 mil pollos, 10 mil conos de huevo hemos ayudado mucho de esa manera para que las personas que realmente lo necesitan puedan recibir ese apoyo nos acaban de mandar 8 millones 200 mil pesos de parte del gobernador y bueno, todavía no presentamos la propuesta Cabildo dentro pero ya estamos trabajando en ello es posible que se amplíe el subsidio alimentario es posible también, lo vamos a pedir, las recargas para las personas que tienen algún familiar con oxígeno tú sabes que las recargas son caras y además la gente lo necesita vamos a pedir también una parte del recurso para destinarlo a empleo temporal porque la gente está sin trabajo y además vamos a embellecer por colonias la ciudad, con los mismos habitantes de la colonia les vamos a pagar y de esa manera también vamos a activar un poquito la economía usted habló de este recurso del estado para este tema también viene trabajando con la coordinación con el gobierno federal para la obra que también es importante para su municipio sí, estuvimos gestionando ante el gobierno federal y gracias a Dios nos hicieron favor de mandarnos más de 230 millones en obra, esta obra que es tan importante que es el mercado revolución nosotros como ayuntamiento pusimos la primera parte y ellos van a terminar toda esa obra 65 años tiene el mercado revolución que nadie le ha metido mano imagínate cómo estará la instalación eléctrica, tuberías y todo entonces son aproximadamente 130 millones que se da, tú vas a invertir el río San Antonio también y un centro de rehabilitación para personas con discapacidad que es algo que es lo muy esencial para nuestro municipio y bueno, o en otras obras más que ellos van a invertir finalmente, antes de que me gane el tiempo, Presidenta en esta coordinación también hay un tema que tiene que ver con la seguridad un cuartel de la Guardia Nacional acá es muy importante la zona centro del estado de Veracruz nosotros en Córdoba nos vemos beneficiados con uno de los tres cuarteles de la Guardia Nacional hemos cedido un terreno muy bueno y que está en la colonia del Garbanzal y estamos en espera de que ya empiecen la construcción Presidenta, pues le agradezco mucho estos minutos y seguiremos platicando esos temas que son importantes para el municipio de Córdoba no, al contrario, muchísimas gracias por esta gran oportunidad porque muchas veces la gente no está bien informada la gente no está bien informada la gente no está bien informada y es necesario que sepa de viva voz las acciones que estamos haciendo en Córdoba muy bien, Presidenta, le agradezco mucho vamos ahora a los espectáculos y a la Maite Molina, adelante y a la Maite Molina, adelante